Música Yo no quería grabar nada del vuelo Aquí está pasando algo No llegaron en el océano atlántico Y ahora eso El avión tiene un problema Tenemos que volver a Londres Música 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 3, 2, 1 Go Thank you guys Let's wish me no you're crazy I'm a mama One more time Let's go One more piece One more piece That was it Give it up Johnny Mami es que tú eres una reina Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ves Mami es que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de bellaza no sabe Bebecita qué clase, qué dura, qué estilo, qué torque, qué nota, qué bella, qué fina, qué porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te desflore, no golpes, porque eres la reina Mírate bien Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Mami es que tú eres una reina Mírate bien El que te dijo que era suave Es porque de bellaza no sabe Mami es que tú eres una reina Mírate bien Que hasta el espejo se sorprende Cuando te ve Entonces la pregunta es ¿Cómo se llama la gente de Miami? Esa es la pregunta ¿Miaminense? Mayam Mayameros Mayamineros Maywazoski ¿Cómo se dice la gente que vive en Miami? Miamense 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 Parece que es como un gato esto de Desi es Miamense 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 Lei, un movimiento técnico Lui, un sorso con l'arsenico Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Sexy boy, sexy boy Allora io ci sto E domani non lavoro Quindi, uh, ce ne stiamo distesi Ah, sopra soldi già spesi Uh, colazioni francesi Ah, con gli avanzi di ieri Se non lo facciamo me lo immagino Dovrei, non, dovrei dirti che E qui siamo in Miami Beach E ora Yasa e Yaya Van a fare un squat, vamo, vamo Uno That's it? Troppo per me, troppo Troppo Come on But it's nice when you see that Welcome to Miami With a card With a card In the day ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomás, dice hola, vas a estar aquí Si te viste a Miami y quieres tener un sexo de una vez en tu casa o en tu hotel No te llevas a la piscina, no es sexy No, es sexy, pero te roban Pero ¿cómo te roban? Si te roban y vengan de detrás y te roban tu casa Tengo trabajo en el hotel y todo el chico se te roban También muchos chico italianos que tengo, van a las casas, llevan a las casas y 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 llevan a las casas En italy se dice cornuto y mazziato, repite, repite Cornuto y mazziato Cornuto y mazziato Perfecto ¿Qué cosa es? Excelente Şimdi 5 milioni ¿Visale que macchina me he pisando a hacer? Amazzo No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está mi coño? Yo, esta es mi coño. ¿Que coño? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué coño es el coño? ¿Qué coño? ¡Ah, qué bueno! ¿Cuánto costa a comer? 2 A1 200 pesos. ¿Pero? ¿Caro. ¿Tú? ¿Tú? ¿Pero qué es un piso de pasta? ¡Sí! ¿Es bueno? ¿Va, puedo dar a crack? Yo quiero pizza barbecue. ¿Verdad? Verdad. Verdad italiano. ¿Por qué? ¿Por qué en Italia no hay una pizza barbacoa? Que me gusta. No, pero esto es vergüenza. ¡Vergüenza! ¡Vamos! ¡Pizza en Miami! ¡Pizza barbacoa! ¡Pizza barbacoa! ¡En Miami! ¡Pizza barbacoa! Yo no te entiendo, pero mi cuerpo sí. A veces es mejor chingar después de pelear. Me domina cuando se trepa encima de mí. Baby, solo tú me haces olvidar. A veces yo no te entiendo, pero mi cuerpo sí. A veces es mejor chingar después de pelear. En tu cama llena de ganas me llamas, ya te quitaste los pantisitos fresas. Chingando de amor las cuentas claras Me trepaste encima de mí Tú eres una salvaje pero te cedo mal A veces tú no me entiendes pero tu cuerpo sí A veces es mejor chingar después de pelear Me domina cuando se trepa encima de mí Baby solo tú me haces olvidar Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete fueron las noches que pequé y asumo el castigo La gula me delata y es culpa de tu dulzura Tu amor me tiene enfermo y eso no se cura Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete son los pecados que yo cometí contigo Yo no voy a España No, ok También puede ser Buenos días el último día en Miami Vamos a dar una vuelta para el desayuno A ver, palabras en italiano, vamos Esa no es una palabra Bueno, está bien, está bien Eso dicen muchísimo Aquí haciendo shopping para Dan y Daisy Feliz no es cierto Feliz no es cierto Te lo dice Te lo dice Jay Sales Y yo voy Finir y veras Cuál es el mío? Cuál es el mío? El que tiene menos El que tiene menos Mi Babel Mira yo va Lleno Él ha acabado yo ¿Te ha acabado? Bueno Y yo no Ahora se lo quito El principio Ahora estamos tomando fotos con Yaya alrededor de Miami Está como un borracho Estaba grabando El carro, la gente, las calles Más de la calle La calle Mira la calle Mira la luz Vean los barbecues Y ahora vamos a tener una pizza Porque él no puede poder comprar Y no tiene más amigos No tiene más amigos No tiene más de pie ¡Gracias por ver el luz, los colores, no, 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 el cielo, el cielo, el cielo detrás. ¡Muy bien! ¡Eso es cierto! ¡Soy súper famoso! ¡Muy sexy! ¡Gracias por ver el video! ¡Eso es una nueva casa! ¿Tú vas a estar aquí? ¡Me quedo aquí! ¿Dónde estás? ¡Ahí estás! ¡Vale, ok, bye! ¡Chao! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos a tener buena compañía aquí! ¡Chao! ¡No te preocupes! ¡The homeless guys will come! ¡No te preocupes! ¡Bye! ¡Bye! ¡Run, ¡Run, ¡Run! ¡Run, ¡Run! ¡Look at my pasos increíbles! ¡Look at this little pat! ¡Oh my god, so cute! ¡Run! 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 ¡Run!